El águila no es como la pintan, por lo menos eso para Joel, el tiburón Sánchez, quien defendió esta casaca, fue campeón con el Guadalajara también y aseguró que hasta este momento, desde su análisis, cree que futbolísticamente no representa la cantidad de puntos que tiene en este momento y que lo tienen en la parte alta. El tiburón, así se refirió, ¿cómo ve al América en este momento? América me parece que ha cosechado puntos, a lo mejor sin merecerlo en relación al funcionamiento que yo veo, y normalmente cuando el equipo cae en una racha positiva de resultados, te da hasta para hacerte el modesto, hablando ya como técnico, y te confunde, te confunde y confundes a la afición. Cuando los resultados favorecen a un equipo aunque futbolísticamente no les den el terreno de juego, les da un colchón a los técnicos, incluso hasta para mostrar cierta humildad. Porque dicen que van por el camino, que van a mejorar, que faltan detalles por afinar, cuando ganas es muy cómodo dar una conferencia de prensa y dar explicaciones, pero América me parece que no está jugando como otros años, que siempre era candidato, o invitado constante en liguillas, en torneos internacionales, en este momento creo que no por el funcionamiento exclusivamente. Este clásico lo ve parejo el tiburón Joel Sánchez, porque dice que los esquemas son muy similares, pero hay algo que le molesta de Guadalajara y lo expresó sin tapujos. Me parece que Chivas está desgraciadamente cómodo, llegando hasta como víctima, si se puede decir eso, para mí se me hace una falta de respeto poner de favorito a lo otro, o sea, a quien sea. Digo América porque está en puerta, pero contra los equipos que mencionamos anteriormente, contra Pumas, contra Cruz Azul, contra Pachuca, tú te vas a poner la playera de Chivas, o sea, tú vas a jugar con una historia, con un campeonato, con un auge de afición imponente. El tiburón precisó que va a ganar su equipo favorito, sí, el conjunto del Guadalajara. Con imágenes de Arturo Suárez, Alex Ramírez, Azteca Deportes.